Esta semana vuelve el fútbol y vuelve Cerro Porteño y aquí en Mundo 0 vamos a analizar la disposición táctica que pudo haber puesto Chiqui Arce en el partido antenacional lo decimos de manera circunstancial porque la práctica de fútbol juega puertas cerradas y acorde a los nombres que ha puesto Chiqui vamos a ver lo que pudo haber pasado en la formación táctica de ese compromiso amistoso previo a la reanudación del torneo en el juego ante Libertad primeramente vemos el gol de Rodi Ferreira en el amistoso la derrota 1 a 0 en el Arcerio Rico y ahora vamos a analizar lo que pudo haber sido las formaciones tácticas en aquel compromiso ante el tricolor Rodrigo El Popi Muñoz en portería, como lateral derecho Enzo Jiménez los centrales Alexis Duarte y Rodrigo del Valle y por izquierda Santiago Arzamendia delante de ellos Ángel Cardoso Lucena y Matías Villasanti en zona ofensiva Federico Carrizo, Claudio Aquino y Oscar Ruiz por izquierda en punta Diego Churín de esta manera se puede hablar de un 4-2-3-1 bien definido para el equipo de Chiqui Arce en la etapa complementaria hubo algunas modificaciones de nombres y por ende también de formación Popi Muñoz continuó por supuesto en la portería, la defensa la misma, es decir con Jiménez por derecha Duarte y del Valle la saga central y Santiago Arzamendia por izquierda aparece Freddy Vera como volante por el sector derecho Marcelino Ñamandú en compañía de Villasanti y Oscar Ruiz por izquierda en punta José Ortigosa y Diego Churín formando así un 4-4-2 Más tarde se realizan algunas modificaciones como por ejemplo el ingreso de Alan Rodríguez por Arzamendia Beto Espínola por Jiménez, Wilder Viera por Villasanti y Miguel Martínez por el Popi Muñoz pero la presencia de estos no modifica el sistema manteniéndose en 4-4-2 ¿Será un 4-2-3-1 o será un 4-4-2 la consigna que deberá definir Chiqui previo al jugador ante libertad?